Bueno, Miguel Ángel Mota, ¿cómo te va? Buenos días, adelante. Hola, Laggy, buenos días para vos, para todos. También soy Laggy, tengo una propuesta. Yo me estoy yendo para Cerresuela. Sí. Y voy a estar alrededor de las 12 ahí, hasta las 15 y 30. ¿Por qué no me lo da ese gordito que tenés al lado? Así lo ponemos un poco en forma ahí con el calorcito. Bueno. ¿Por qué querés que te acompañe caminando? Se te van a derretir los pies bajitas cuando te bajés ahí conmigo en Cerresuela, ¿no? Que van a pasar la tarde conmigo. Vamos, vamos, vamos. Acepto la invitación, mi gente, compañero. Ya te voy a buscar por el canal, entonces. Dale, dale, dale. Porque va a estar fresco, tomámonos mate ahí. Por supuesto. Bueno, han pasado el rally por Córdoba, se va con destino a La Rioja. Nosotros estemos en este operativo Motores en Marcha, por supuesto, a la noche, a la medianoche. Y un poco tomando lo que decías vos esta mañana que escuché, realmente faltó la presencia de Carlos Paz en el semejante evento. Pero también trae un dato significativo, relevante y que acerca un poco la tendencia de la cuestión política, que no es mi tema en este país. Pero como me toca de cerca con el automovilismo, no puedo dejar de obviarlo. En Salta y en Tucumán, Turismo de la Nación montó una carpa espectacular y hermosa de promoción de Argentina. Esa carpa también se montó en Lima, por razones que manifiesta Turismo de la Nación de cuestión logística. Porque si ves el mapa, ellos bajaban de Salta a Tucumán, tendrían que ir a Córdoba y después a La Rioja y Fiambalá. Me dijeron que por cuestiones de costo, entre ellos Enrique Meyer, no podían venir a Córdoba por una cuestión logística y esa carpa de turismo la llevan a La Rioja y a Fiambalá después de haber transitado por Salta y Tucumán. La pregunta del cuestionamiento es la siguiente. ¿Cómo van a obviar una ciudad como Carlos Paz, un centro turístico de envergadura, con la presencia que coincide en pleno periodo estival del Dakar para llevarla a Fiambalá? Mañana en La Rioja hoy seremos unos pocos y en Fiambalá mañana unos pocos más. No vino Meyer, de hecho tampoco estuvo el gobernador de la Sota ayer, estuvo el ministro González. Lo que marca la tendencia de la situación con respecto a esto, Lagui, también despierta en mí una preocupación, ya involucrándome en mi tema, con respecto al Dakar. Porque si el gobierno de la nación le va a dar la espalda a la situación y está en empuja, no sé qué puede pasar en el futuro del Dakar con Córdoba. El deseo es que no pase nada, porque es tuerca, porque tiene caminos, porque tiene una historia, porque tiene una trayectoria, porque uno de los responsables de ASO en esta parte del mundo es David Eli, porque se hace el rally mundial, porque el gobierno de Córdoba, a pesar de la diferencia política, pues hoy quiere que esté el Dakar. Pero qué puede pasar en el futuro, realmente eso me sorprende. Fue un hecho no menor el de ayer. Todos evitaron hablar del tema, pero si yo te muestro, ves la carpa de turismo en Tucumán y en Salta, que va a Malaya y en La Rioja, no puede haber estado ausente ayer en Córdoba. Pero la autoridad, Miguel, la autoridad en este caso del municipio de Carlos Paz, no pudieron haber enmendado esa situación, decir, ponemos carpas y banderas y marketing que un poco le sea provechosa a la provincia y especialmente un municipio como Carlos Paz, teniendo en cuenta la televisación a 190 y pico de países. Bueno, mira, te voy a dar un hecho significativo en esto. Cuando empezaba a Salta había este tipo de información con respecto a Bienvenidos al Dakar, te daban la recepción al entrar por ruta de un hecho tan importante para ellos como la llegada del evento en Tucumán. Bueno, ni te cuento, porque también estuvo Diego Torres, porque estuvo Luciano Pereira, porque hicieron todo tipo de espectáculos. Y llegabas a Carlos Paz y se notaba la ausencia de ese apoyo, insisto, en pleno periodo de verano, al evento, y no deja de sorprenderme en un predio donde se hizo junto al lago y que realmente se lo veía desvestido, ¿me entendés? Sí, me parece que esas cosas hay que verlas y analizarlas de cara al futuro. Pero, volviendo al tema que me compete, y para no robarte más tiempo, a no ser que ustedes tengan otras consultas, el tema viaja hacia La Rioja. La Rioja en el autódromo del que ella se recibe hoy al Estapa, daban camino a Fiambalá para volver a cruzar la cordillera y terminar el domingo en Santiago. Y, por supuesto, seguimos desandando la carrera como hecho deportivo. Aquí está el atraso y esta decepción que sufrió Nacer Alatilla, que va a volver con toda la fuerza de un equipo más grande, y que va a ser una escuadra a tener en cuenta y que se va a sumar en los próximos años a este desafío llamado Dakar. Bueno, muy bien, Miguel, estamos en contacto esta noche. ¿A qué hora? A la hora de siempre, ¿no? Sí, a la hora de siempre, con Matías ya viajando con destino a La Rioja, con las conexiones satelitales que estamos recibiendo en común con los franceses. Gracias a Dios, todos están andando muy bien. Y ahí, con la producción de los chicos del canal, que están haciendo un esfuerzo maravilloso. Se quedan hasta muy tarde. Hoy van a trabajar temprano. Me parece que estamos en carrera hasta el próximo domingo a full lag. Bueno, suerte, gracias, nos estamos viendo. Miguel, un fuerte abrazo. Chao, hasta luego. Hasta luego.